Hola bienvenidos, yo soy Muz, yo estaré reaccionando a los mejores goles de Andréa Pierre Guignac en México y están viendo Remex TV Comencemos Viene esto de Andréa Pierre Guignac Que golazo frente a los Pumas Fue nominado al primo que buscas Golazo, es un golazo, me acuerdo ver este partido frente a Tijuana Federico Vilar nomás hacía bien todo para la foto porque no le va a alcanzar nunca Que golazo frente a Jaguars Quiñones con todo Que golazo Andréa Pierre Guignac Con tigres, historia pura Impresionante lo que ha logrado este francés en México En tan solo 6 años Por lo mucho Es un golazo, es un golazo en la final de Conca Champions Que lamentablemente perdieron contra Monterrey Pero es un golazo Vamos a temblar a medio Monterrey Con ese tanto Con ese tanto Oh, ¿qué? Ese no solo lo conocía Esa pata es impresionante El trance es Vaya Vaya agilidad Del De Celino Es decir, recuerdo muy bien la final con de Chivas Laida Es un golazo también Frente a Cruz Azul Imposible para Corona Gran disparo De crack De crack Solamente guiñaco Vaya golazo Donde las clavas Nuevamente frente a la América Un golazo Como se quita ahí a Pablo Aguilar Lo hace ver como un novato A pesar de la gran experiencia de Maraguayo Vaya golazo Vaya golazo Golazo La jugada clásica de Guiñac Engañas adentro Y un pierrazo No fue tan Con tan potencia Pero más bien la colocación fue Extraordinaria Ahí Un golazo Este es un golazo Este para mí es uno de los mejores goles de Guiñac Impresionante Para mí este ha sido uno de los mejores De los que más me han gustado El golazo del francés Vaya velocidad que agarró ahí el francés No es fácil de tenerlo Vaya golazo ¿Vaya golazo de regates de amagues que te compren William Yarbrough? Aclarando que no le voy a los tigres No van a decir que pobre mismo Porque le voy a A los tigres No, para nada Son craques Vaya Como aparece ¿Vaya golazo de regates de amagues que te compren? Se suelta ese derechazo La final Una de las mejores finales de México de la Liga México en torneo Corpo Y en la historia Me acuerdo de una volea frente al Puebla Que el matador acabó 6-1 Frente al acérdico rival ¡Vamos! 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 La pica y la corona Normalmente contra el Puebla Un caral derechazo, impresionante tipo de Guignac Bueno, ¿qué les puedo decir? De este francés ¿Qué les puedo decir de André Pierre Guignac? Uno de los mejores extranjeros Que han venido a la Liga Mexicana En la historia Ya está dentro de los Top 5 Póngale, quítenle jugadores Pongan más Pero Guignac está Está entre los 5 mejores extranjeros Que han venido a la Liga Mexicana En los últimos años Y en la historia Ha hecho y desecho Ha hecho y desecho la Liga Campeonatos De aquí y de allá Internacionales Ya incluso En los modelos de clubes Que Que Fue algo histórico Para la gente de Tigres Por ser su primer título internacional Pero vaya Este francés Ha demostrado que ha sido de los mejores De las mejores contrataciones Que han llegado a México Y no por nada Ha demostrado con grandes goles Jugadas Echándose el equipo al hombro Siendo él El más importante en la cancha Por así decirlo Que Todo depende de él Él Saca goles de otro partido Saca Tigres adelante Y se lo merece Este crack Andrea Pierre Guignac Bueno si les gustó el video No olviden dejar su like Suscríbanse al canal Y comenten un video Que les gustaría que racionara Gracias Hasta la próxima